Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, nos toca para la sección del under, Joan con Sueños de Barrio. ¿Album? Finna Street. Finna Street. Bueno, acuérdense de que la descripción es a través del Instagram, que Nacho está tomando con un Excel que tiene, ¿cuántos megas? Miles de megas. Miles de megas. Más de 200 artistas. Más de 200 artistas. Un montón. Así que, porque algunos de ustedes ponen acá abajo, en YouTube, o lo mandan, algunos callen también por el Facebook. No, tomamos solamente lo que llega al Instagram de Disgusting. Así que paciencia, que todos los miércoles estamos haciendo uno, así que se les va a llegar. Así que bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué onda. Si no es la flecha, es el indio. Somos indios y le mandamos mecha, sin levantar sospecha. Brillando solo, sin que me avale tu grupo. No quiero vestir polo, los enrolo y buena mierda escupo. Mis barras pegan como crack, yo tengo magia en el track. El delantero del real como Hazard. I'm back, sonando como un black. No te gusta lo que hago, fuck. No soy igual, soy mejor persona. Solo hay dos o tres reales, el resto te traiciona. Mis barras arden, como la amazona. Le pongo los puntos a todas esas comas. Cicatrices que marcan todo lo que he vivido. Con los que me dieron la mano, siempre agradecido. Y ahora siento que estoy bendecido. Cerca de mis sueños y los giles lejos mío. Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es mantenerse. Solo en las malas los reales van a verse. Sigo dando la cara y sin esconderme, ni siquiera lo intenten. No van a entenderme, que mucha barca, poco aprieta. Corta la bocha, cero y directa, pongo la jeta. Un flow pesado, conjunto con chancleta. Siempre positivo pensando en la meta. Cuántas noches sufriendo porque esta vida es compleja. Eso nos marcó y nos dejó una moraleja. Lo hago por mi vieja, por mi hermano tras las rejas. Le pido a Dios que a mi familia proteja. Mi baby a mi lado que siempre me aconseja. Que solo gana el que nunca se deja. Vamos por todo mami, ya no me alenteja. Antes de tiempo mis brothers ya festejan. Sueños de barrio como B.I.G. Sonando clasic como DJ Yela. Escucho Premier y me siento en la league. Mijo fiel de por ti, visceras y barras nuevas. Sueños de barrio como B.I.G. Sonando clasic como DJ Yela. Escucho Premier y me siento en la league. Mijo fiel de por ti, visceras y... No me interesa si no tengo tu likey. Si sigo acá en el barrio, pasándola a tanky. Vos seguís playando tu cultura yankee. Que nosotros en el under nos metemos en el ranking. No confundan el respeto con la ignoración. Vos seguís en tu mambo, yo me saqué otra canción. No soy palabra, soy acción. Sueno mal educado y no me falto educación. Y sé que muchos van a quererme una vez que muera. Pero nadie me pregunta si está llena mi heladera. Me da igual lo que piensen, es cosa pasajera. Espero mi muerte con música rapera. Mami, lastest to delay. Noche larga pulgándolo pa' que suene bright. Siempre enigo full tank. Invierto en la music y sigo con las mismas ney. Está muy bueno. Me gustó el último punche. Está muy bien. A Joel, a la base, le hubiese cambiado un par de cosas. Sí. A mí me pareció, en la parte del estribillo, viste, que baja. Que en la segunda vuelta, que vuelvan los instrumentos en el estribillo mismo. Sí, o por lo menos que filtren y que le pongan una bata ahí chiquitita, aunque sea. Como para darle un poco más de... Pero como que le faltaba más instrumental en el estribillo para que le dé un poco más de fuerza. Y te da la sensación de que se corre, de click, al no tener el bata, porque la música va más distinta. Pero igual el beat está bueno, bastante old school. Sí, yo le hubiese cambiado el bombo. Yo creo que el bombo estaba demasiado como... Tranquil. Sí, estaba como poco presente. O sea, yo le hubiese buscado un kick diferente, porque el tacho me gustaba mucho. El redoblante me gustó un montón. Las guitarras están buenas. Las guitarras están buenas. Las melodías. Sí, la melodía esa estaba linda. La luz, esa que se vea así es porque no hay luminol y es la luz de la calle. Pueden ser dos cosas. Porque capaz que la velocidad de capturación de la cámara, vos si lo pones en 100, te deja de hacer las luces en la cámara ese intermitente. Puede ser eso, que capaz no estaba en 100, estaba en otro. O de que el efecto, viste que le pusieron como un efecto. O capaz que ese efecto tenía eso. Me parece raro. Pero para mí es la velocidad de capturación de la cámara. Igualmente estuvo muy peor el street. O sea, que es un video street. Eso me gustó mucho. Que son... Bien de barrio. Bien de noche. Me gustó que estés... Bueno, de noche me hice acordar de los Golden Boy. Sí. Y el chico de Mar del Plata, creo que era. ¿De Mar del Plata? No, no me acuerdo. ¿De dónde era? Pará. ¿De dónde era? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, me hice acordar de los Golden Boy porque como era también de noche. Así, con la luz de la... Me gusta eso. Está bueno. Está bueno. O sea, digamos, hizo una producción audiovisual de buena calidad. Sí. Está bueno. Está bueno. Lo hice cosas de los instrumentales. Claro. O sea, yo lo hice cambiado cosas al instrumental. Sí. En lo que son las barras de él me gustaron. Sí. Me pareció que estaba muy bueno. Que cuentes como su realidad también. Está igual. Pero estaba... Y en el Watch Live final invierto... Yo sigo invirtiendo en la música y tengo las mismas Nike. Sí. Claro. Sí. La patada no me gustó. No, esa patada te mostró la nada para mí. Pero sonó como una patadita. Como que tiene una patadita. Ah, bueno. Pues eso. Yo hubiese capaz que he ido que la cámara vaya hacia la zapa. Puede ser. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!